Hoy nos encontramos de visita con el señor Intendente en las obras del programa Hábitat, el Nido de Cuyalla. La verdad que contentos por una obra que tuvo sus conflictos en su momento para poder dar inicio y hoy la vemos avanzada en más de un 50%. Es un lugar emblemático del barrio, un lugar que va a servir para el barrio y va a servir para los sectores que sean vecinos al barrio. Hoy avanzando con lo que es todas las terminaciones, ya prácticamente se pueden ver que las cubiertas están terminadas, las instalaciones están en pleno proceso, trabajando en la conectividad, toda conectada por rampas, la accesibilidad es un punto fundamental en esta obra. Y bueno, comentar a los vecinos que el compromiso se está cumpliendo. Bueno, estamos felices con todo un proceso que fue largo, duro, que implicó una audiencia y posteriormente una asamblea con el voto de la gente, de los vecinos, para determinar que se construya. Bueno, estamos demostrando que la obra no perjudica absolutamente el paisaje urbano, está ubicada y está semi enterrada, con lo cual desde la plaza no se interfieren las vistas ni mucho menos. Y va a servir para que en el barrio se puedan desarrollar un acercamiento del Estado, de las mismas organizaciones que trabajan en el barrio. Así que, bueno, estamos muy contentos con el avance de la obra y ya visualizamos que para abril del año que viene vamos a estar seguramente con la conclusión definitiva de este sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!